Presentamos, entrevista. Amigos, a esta hora nos vamos a enlazar con el presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, Manolo Solís. Manolo, bienvenido, coméntenos cuál es la situación en este momento del sector del transporte. ¿Cómo estás, señorita? Muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los ciudadanos. Nosotros la situación del transporte no ha mejorado en nada desde el inicio de lo que reiniciamos nuestras actividades. Nos hemos mantenido con la misma situación de no tener la demanda justa o necesaria para nosotros obtener o sacar para los gastos operativos de las unidades. Es muy complicado lo que estamos viviendo dentro de la ciudad. En este sentido, pues hemos generado, hemos estado en varias reuniones con las autoridades del gran municipal y esperamos que se den cumplimiento algunos acuerdos que hemos mantenido con las autoridades. Por parte de todos los 475 compañeros que formamos en la parte del transporte urbano en la ciudad de Cuenca, estamos confiados de que así va a ser y que se den cumplimiento a los acuerdos que hemos establecido en los documentos que hemos logrado firmar como representantes de la Cámara. Manolo, todavía hay malestar o inconvenientes económicos en medio de esta pandemia por el coronavirus en medio del sector transportista. ¿Cómo está la situación? Veíamos que por el tema del tranvía, ustedes habían comentado que se llevan 18 mil pasajeros al día. ¿Esta situación con el tema de la ampliación de las rutas ha mejorado un poco o se mantiene esta situación? Bueno, aquí en este tema nosotros estamos esperando de que se realice el estudio correspondiente por el tema de pandemia. Como así nos han podido o así nos ofrecieron las autoridades a ser los representantes, que se va a hacer este estudio por la situación de pandemia. ¿Para qué? Justamente es para nosotros poder mantenernos en gasto operativo, porque como les digo, ahí los compañeros hasta el día de hoy ya estamos llegando a la desesperación de cada compañero, al no poder tener ningún recurso y en vez de generar algo que justamente genere para llevar a nuestras familias, lo único que hacemos es sacar de donde no hay, crear ciertamente para poder dar a las unidades o para poder hacer el mantenimiento correspondiente en las unidades. El tema del tranvía también pues lo vemos muy preocupante, porque la fase que nos avisaron al principio, que era la fase de que la ciudad se entere de cómo es el sistema del tranvía, pues ya se lo dio, ya se lo cumplió, y se lo volvió a dar de nuevo en la gratuidad por dos meses más. Este tema también implica más o complica más a los transportistas, porque usted sabe que la parte de los usuarios que está llevando el tranvía, pues totalmente gratis, es una parte que nosotros hubiéramos podido llevar y de alguna manera solventar los gastos que estamos ocasionando en estos momentos. Esperamos que el señor alcalde también se manifieste en ese sentido y de ver la situación que nos complica aún más a los transportistas con la situación o con la gratuidad que se da en el sistema tranviario. Manuel, ¿ustedes tienen más o menos un estimado de cuánto ha sido la pérdida por parte del sector del transporte desde que estamos con el servicio del tranvía de manera gratuita? Bueno, nosotros la pérdida exacta no la tenemos, pero lo que sí le puedo decir, la situación nuestra, nuestra como transportistas, no genera, no sacamos nosotros con la demanda que tenemos ni para cubrir los gastos operativos. Esta es la preocupación absoluta que tenemos. Entonces, tendríamos que en estos días ir tomando decisiones al respecto porque de seguir así, pues ningún negocio, ninguna persona se va a poder solventar en mantenerse con estos gastos que estamos teniendo al día a día con el servicio que tenemos. Ahora ya han conversado a lo mejor ya con autoridades municipales sobre el sistema integrado de transporte para que puedan vincularse justamente al tranvía y poder tener un transporte óptimo para la ciudad de Cuenca. Sí, nosotros estamos en conversaciones al respecto, lo venimos realizando varias reuniones, nos activamos de nuevo en las mesas técnicas que se formaron el año pasado, lo volvemos a retomar. Esto es para justamente todos creo que estamos o buscamos el mismo propósito de dar un mejor servicio a nuestros usuarios con la tarjeta también y lo pudimos, lo dimos o lo hicimos un convenio de gratuidad en cuanto a la tarjeta. ¿Y por qué? Por ver justamente que haya esta interoperabilidad entre los dos sistemas. Esperamos que así lleguemos a hacerlo, así lleguemos a solucionar este tema, la apertura total de la cámara de transporte para poder lograr que se dé en este sentido en beneficio de todos nuestros usuarios. En lo que usted también me hacía referencia al cambio de rutas, pues informarle a toda la ciudadanía que desde el día lunes volvemos a retomar nuestras líneas habituales. Este cambio que se dio no ha sido nada favorable ni para la cámara de transporte ni tampoco para nuestros usuarios. Tuvimos muchas quejas, muchos inconvenientes por este tema. Desde el día lunes informarles que volvemos a nuestras líneas establecidas. Más o menos, ¿cuáles son las líneas que van a volver a sus rutas habituales? ¿Esto porque ustedes mencionaban que no hubo una correcta socialización por parte de las autoridades? Sí, correctamente. No hubo una correcta socialización por lo que cualquier gente tiene que estar totalmente informada de saber a qué calle tiene que dirigirse para coger la unidad. Esto no hubo, entonces de esta manera ahora se ha pedido, se ha solicitado regresar. Así se lo ha hecho con una reunión que mantuvimos con los representantes de la DGN para retornar a nuestras líneas habituales. Esto es impedido, no solo nuestro, es impedido de todos los usuarios porque la situación que estaba dando se estaba generando que mucha gente esperaba en la calle habitual que siempre recogía o que esperaba su unidad. El bus entonces generaba muchas molestias. Entonces en esta situación, en este sentido, retomamos nuestras líneas. Entonces también aclarando que quedamos con los alargues correspondientes como son el de la línea 20, que tenemos un servicio a Molino Pamba, otro servicio que tenemos a Juan Garcucho, que también se queda, un servicio también que tenemos con la línea nueva, que es la línea 4, que también queda con este servicio porque llegamos hasta Naranjaya, donde no había servicio y la gente está muy contenta en este sentido. También tenemos un servicio de Iyanaturo que se une con la línea 17 y que también la gente de este sector se encuentra muy satisfecha al realizar estos cambios. Entonces en este sentido nosotros lo hacemos para poder aportar y ayudar a nuestros usuarios de la misma manera confirmarles o seguirles comunicando de que las unidades están desinfectando diariamente, se está tomando la temperatura de los señores conductores, viendo que su salud esté como tiene que estar para nosotros, brindar la seguridad y el servicio correspondiente. Queremos agradecer al presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, Manolo Solís, por esta información. Gracias, Manolo, buenas tardes.